Hola, mi nombre es Kessie y me encanta la historia. Así que hoy voy a estar preparando estas páginas en mi Commonplace Notebook y te voy a traer un poquito sobre qué es Commonplacing. Commonplacing es ese acto donde tú pones todas esas cosas que tú has recopilado sobre historia, básicamente recopilación de conocimiento ajeno que tú pones en un lugar, ya sea en una libreta o sea en un libro, en el margen del libro, como sea. Este procedimiento es viejo con poder. Es algo que se lleva haciendo por muchos siglos y las personas lo que hacen es que toman cosas que ellos han aprendido, ya sea de historia, ya sea frases que llaman la atención y lo ponen en un lugar. Yo lo que estoy haciendo aquí es recopilando esa historia de Alejandro el Grande para poder verlo luego y leerlo porque es algo que me interesa. La historia siempre me ha interesado. Así que después de yo ver el documental de Netflix de Alexandra the Great, pensé, ¿por qué no estudiar un poquito más acerca de este hombre y las cosas más grandes que hizo y ponerlo aquí en mi Commonplace Notebook? Ya sé lo que me van a decir, ¿por qué estás perdiendo el tiempo o utilizando tu tiempo para hacer esto? La verdad es que hacer esto me trae mucha alegría, me trae paz. Es un pasatiempo que yo creo que me ayuda a mí en mi conocimiento de cosas que no sé y cosas que me interesan. Por ejemplo, como ya les he dicho, la historia me encanta y cuando vi el documental en Netflix de Alexandra the Great, me llamó mucho la atención todo lo que hizo. Entonces yo quería buscar más información aparte de la información que recibí en el documental. Y es aquí donde tú me encuentras en mi libreta, en mi diario, poniendo esas cosas que indagué y busqué más sobre Alejandro el Grande o Alexander the Great. Yo espero que esté diciendo el nombre del bien porque a la verdad que aprender las cosas en inglés y luego tratar de hablarlas en español se me complica un poquito. Pero quería enseñarles esto, algo que, como ya les dije, lleva pasando por mucho tiempo a muchas personas que han escrito en libretas todo ese conocimiento que han recibido. Así que yo lo que hice fue que busqué, antes que nada, un timeline. Yo lo que quería era buscar qué eventos pasaron en la vida de este hombre para yo entonces poder hacer mi research y buscar la información que necesitaba para poner en esta libreta. Tener un timeline me ayudó mucho porque me ayudó a mantenerme enfocada y no buscar información que no encontraba pertinente a lo que yo quería poner en estas páginas. Así que en el timeline me dieron un recuento de los eventos que pasaron entre el momento de nacimiento hasta el momento de su muerte. Y fueron, yo te diría, como unos 12 eventos que fueron cruciales en la vida de este hombre, de Alexander the Great, pero también en la vida del imperio persa y del imperio macedonio. Ya cuando ya tenía todo el timeline, que lo pueden ver aquí, lo puse aquí en las primeras páginas. Luego empecé a buscar fotos que tuvieran que ver con lo que sucedió durante esos años. Ahora, no tenían fotografía en ese tiempo, ¿verdad? Son más pinturas que se hicieron en las décadas del renaissance. Todas esas cosas que yo podía tener y poder buscar que me ayudara a yo poder decir esta historia de una manera que fuera creativa y que fuera algo que me gustara ver en mis páginas. Así que las fotos que ven, yo las busqué de la internet, fui a Pinterest, fui a diferentes sitios de museo, Wikipedia, entonces las puse en un documento de Word y los imprimí, esas fotos, en papel de sticker. Es más fácil para mí imprimir las cosas en sticker, porque puedo sacar el backing y poner esas fotos en mi libreta. Para la información, me llevé de diferentes páginas de la internet, como Wikipedia. También busqué en lugares donde estaban dando más información sobre diferentes batallas que pasaron y que ganó Alexander the Great. Entonces, copié parte de ese relato que hablaban de las batallas, de su organización de guerra y los puse aquí en esta libreta. Ok, para darle vida a estas páginas, no tan solo voy a estar poniendo la información que he recolectado y las fotos, sino que también voy a estar utilizando mis stamps y tinta para poder poner algunos elementos que hagan que la página se vea más bonita. Así que una de las cosas que traté es que cada evento que pasó en cierto año, me gustó la idea de poner el año con mis stamps. Y estoy utilizando unas stamps de Lawn Fawn. Ya no están disponibles, pero hay otras que son parecidas. Así que voy a dejar en la descripción algunas cositas para que ustedes, si se animan y quieren hacer algo así, puedan encontrar algunos de los materiales. Así que eso es lo que estoy tratando de hacer. También estoy utilizando este papel de Sticker Craft para darle ese look que sea como vintage. Y me encantó. Es algo que ahora muchas personas que están en esto del journaling están utilizando este tea stain paper, que es como este papel de té que es manchado con té. Yo, amores, no tengo la inclinación, la pasión, ni el tiempo para yo preparar mi propio papel manchado con té. Así que encontré este papel de Craft en Amazon y es lo que estoy utilizando y me encanta. La idea es que tú creas algo que te enamore, algo que te guste. Y a la verdad que estas páginas me han encantado. Creo que voy a seguir haciendo esto en mi Commonplace Notebook. Y yo sé que muchos de nosotros no tenemos el tiempo, ¿verdad? Para hacer, sentarnos y escribir y escribir. Así que te recomiendo que busques información, la copies y lo pongas en tu imprimirlo y luego lo pones en tu notebook. Y no digo de copiar, de tú tomar las cosas que sean de otras personas, ¿verdad? Sino que busques lugares donde la información está disponible gratuitamente, como lo es un Wikipedia, como lo es otras websites que tal vez puedan hacer como un museo, que te dé como una descripción básica de lo que, por ejemplo, de la foto que tomaste o de una batalla o de algo, porque eso fue lo que yo hice sabiendo que la información no es mía. Por eso se llama Common Placing. Common Placing es donde tú haces una copilación de cosas de otras personas y que se te hagan fácil tu buscar y encontrar esa información y disfrutarla en un momento luego o solamente ponerla y olvidarte de ella. Yo lo que me encanta es colectar sobre historias, sobre lugares y eso es lo que quiero estar haciendo con esta libreta que me encanta. La compré en Amazon y me sorprendió un montón lo barata que fue esta libreta con el gramor o gramaje, yo creo que se dice, del papel, que estuvo muy, muy bueno. Así que recomiendo. Y una vez más voy a dejar todo en la descripción. Así que yo espero que ustedes le hagan gustado este video, que busquen formas creativas para ustedes hacer journaling. No tiene que ser el journaling típico de tú poner tu bolígrafo en papel o tu lápiz y escribir. Puedes hacerlo de esta manera. Puedes buscar información, puedes buscar, qué sé yo, lírica de una música que te guste y ponerla ahí o una frase que escuchaste que te gustó. La idea es que tú te dejes llevar y uses tu lado creativo para crear algo nuevo, algo bonito, algo que te traiga alegría. Así que yo espero que hayan encontrado inspiración en este video. Acuérdense de seguirme, dale manitas arriba y nos vemos en el próximo video. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.